Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán Pascal Berlein. Bueno, Pascal Berlein ha sido anunciado como piloto de Sauber para esta próxima temporada 2017 la Fórmula 1. Estaría en sustitución del brasileño Felipe Nacer, quien se va de la Fórmula 1. Por ahora, esto debido a que perdió su patrocinio el Banco de Brasil, porque como sabemos el Banco de Brasil ya no va a auspiciar más al equipo Sauber y por eso Felipe Nacer se quedó sin asiento para esta temporada de la Fórmula 1 que ya va a comenzar en marzo. Y bueno, de esta forma Berlein da un salto de calidad y cambia los motores Mercedes por los de Ferrari y estaría acompañando en el mismo equipo a el sueco Marcus Ericsson. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.